Viva mejor desde este 15 de agosto, regresa a UCSG Televisión. Con doctores graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y docentes de la Facultad de Medicina de la UCSG. Licenciado Bruno Sánchez, asesor nutricional. Doctora Jenny Chávez, edodoncista. Doctor Jaime Soria, médico oftalmólogo. Doctora Jessica Matute, médico cirujano. Estarán junto a usted en Viva Mejor. Estreno este 15 de agosto a las 9 horas por su canal universitario.